¿Qué pasó dentro de la policía para que comenzase el acuartelamiento policial? ¿Y supieron ellos medir las consecuencias de ese acuartelamiento? Lo vemos después del tape No va a salir la guardia, hasta que no haya un acuerdo Hasta que alguien se haga presente acá y hable conmigo o con Adriana No lo vamos a dejar, o sea, no vamos a abrir la puerta Y hacemos responsable a De La Sota De que si a nosotros nos pasa algo De acá nos van a sacar muertas Por eso se llegó esto, porque no nos escucharon Porque nos hartamos de pedir, de peticionar Y bueno, lamentablemente se llegó a esto Y tengo que pedirle perdón al pueblo de Córdoba Recién cuando se escuchó el monto del básico que se había acordado Estallaron en gritos de júbilo Y así, a los pocos minutos, la guardia de infantería ya sale a la calle Esa franja, que es la de más bajos salarios Pasa a ganar 8 mil pesos Y en el caso En el caso De los integrantes De las patrullas Es decir, de los efectivos que hacen tareas de calle Esa cifra se eleva A 9 mil pesos En ningún momento se planteó La posibilidad de una sanción O un proceso disciplinario A partir de la protesta A partir del pago Eso quedó muy claro Está firmado No lo movemos No lo movemos No sabemos qué es lo que se ha firmado ¿De qué está hablando el gobernador? Está hablando puras barbaridades ¿Sí? Esperemos segundos ¿Cuánto se firmó a partir de ahora? 8 mil pesos ¿Y de básico cuánto? Más mil ¿Cuánto sería el básico? 8 mil Esto es Es único Esto es dignidad Esto es dignidad Lamento mucho todo lo que pasó Tengamos a un acuerdo Tengamos a un acuerdo Gracias a Dios Para toda la gente Fue muy difícil estar acá Dios quiera Nos acompañe Para salir Y así viene nuestro trabajo Gracias a todos Disculpen a todos los cordobeses Nos acompaña en este momento del programa El doctor Miguel Ortiz Pellegrini Que justamente fue el abogado Que acompañó a las mujeres Y a los policías en su reclamo Que los acompañó para el final de ese acuerdo Y nos acompaña también Juan Un policía que se acuarteló Y que también acompañó a su mujer En este reclamo Buenas noches Buenas noches Juan, cuéntenos ¿Qué pasó? Porque hasta la semana pasada Teníamos un reclamo de las mujeres policías Un reclamo que se parece A un reclamo que tienen muchos sectores De la administración pública provincial Pero una noche Los policías deciden No salir ya Creo que fue en el CAP 5 esto ¿Qué cambió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué cosa detonó esto? Y lo que detonó esto Fue la entrega de varios petitorios Y no recibieron a las mujeres El ministro Ni el jefe de policía Recibieron a nuestra esposa Eso es lo que llamó la atención Se trató de comunicar con la superioridad Los subordinados Hablamos con la superioridad Para ver si los recibían Y que atendieran El término de comunicación Y no hubo comunicación Entonces se llegó el día lunes Las mujeres tomaron a la mañana Guardia de Infantería Combustible Y jefatura Que ya la habían tomado en días anteriores En las marchas anteriores A raíz de esto Bueno, el lunes a la noche A la una de la mañana Decidieron Todo el personal policial Para directamente ¿Quién manejaba el término La comunicación, por ejemplo Para decidir Che, ya este móvil se paró Nos paramos todos ¿Había logística detrás de todo esto? No, no, no había logística Lo único que había es comunicación Nada más Es la única logística que teníamos Era la comunicación nosotros Vía Whatsapp O Messenger Nada más Es lo único Es la única que teníamos ¿Cuántos fueron los primeros Que decidieron no salir? Y fue el distrito 4 y 5 Esos fueron los primeros Y después se fueron sumando Cuando toman esa decisión Conociendo el antecedente Del año 2005 Que había sido muy fuerte Y durante mucho tiempo Dejaron a la policía A la ciudad sin policías ¿Ustedes midieron Que las consecuencias De esto podrían ser Que se generase Mucha violencia En la sociedad? No estaba En nuestra imaginación La cantidad de personas Policiales Que se iba a sumar Nunca pensamos eso Y calculábamos Una va agarrando experiencia En esto, por supuesto Ya lo había ocurrido En el 2005 Y creíamos que iba a solucionarlo antes Esperábamos la comunicación Por decirlo Nuestro representante Es jefe de policía Esperábamos que él Lo trajera una solución Pero nunca la trajo Llegó a las 11 de la noche El día martes Y lo único que dijo Que él no podía Dar ninguna solución ¿Se reunió con ustedes? Sí, exactamente ¿Eso fue un detonante Para que la cosa se agravara? Se exaltaron mucho El personal policía En ese momento ¿En qué momento Llegan a buscar un abogado Que los ayude En la negociación Y cómo es que llegan No, ya estaba El doctor Ortiz Pellar ¿Y cómo es que llegan a él? Eso no lo manifiesto Yo no estoy enterado de eso ¿Quién lo llamó doctor a usted? Me llamó por teléfono Uno de las personas Que había estado en el 2005 Donde también intervino yo Yo estaba en tribunales A las 10 de la mañana Y sonó mi teléfono Y me dijo Doctor Le habló el sargento tal Lo publicaba Me dijo Ahí me entero que estamos Yo todavía no sabía Que estaban ahí acuartelados Dijo Bueno si puede venir Ya que sé Que estamos con el mismo problema Bueno Fui El resto Era historia conocida ¿Encontró lo mismo Que encontró en el 2005? No, no, no Totalmente distinto 2005 era una manifestación Diría Unitamente profesional Y ciertamente reducida Acá había familiares Una cantidad inmensa De gente Yo tomé conciencia Apenas llegué De que era un asunto Sumamente grave Sumamente grave También tomé conciencia De que había Una enorme desorganización Pero el solo hecho De estar ahí Era un hecho gravísimo ¿No? Y cuando usted Empezó a tomar contacto Con el poder Político provincial ¿Con quién hablaba Hasta que llegó de la Sota? Yo tuve la experiencia En el 2005 Y entonces aprendí Varias cosas Que debía hacer En ese momento En el 2005 Cuando se acuartelaron Lo primero que hicimos Salimos a buscar Con quién hablar Etcétera En esta oportunidad No salimos a ningún lado Le dije Quédense tranquilos Esperemos que nos llamen Y nos movimos Y yo me quedé ahí Me invitaron a una Coca-Cola Comer unos ángulos Y ahí estuvimos esperando ¿Y quién llamaron los llamar? Nos llamaron A aproximadamente A las dos y media Después de dos horas y media Que yo estaba ahí Nos llamó el jefe policial Entonces se constituyó La comisión de las mujeres Yo acompañé Un retirado Y nos recibió el jefe Y la plana mayor Ahí hubo Un intríngulo Y que después De ese sentido Que se ha desvirtuado Porque los primeros contactos Fueron a través De un comisario Muñiz Que llegó hasta la puerta Y él es el que me transmite Que el jefe policial Nos quiere hablar Nosotros hablamos Con la gente Y después Como teníamos que llevar Tanta gente No teníamos auto Entonces Él nos llevó también Digo Porque alguno dice Que en fin Que estaba todo preparado Que lo llevábamos Entonces yo fui con una señora Que se llamaba Mariana Esposa de un policía Y dos autos más Siguieron con el resto De la delegación Estuvimos cuatro Tres horas Con el jefe Nosotros ya habíamos hecho El petitorio De catorce puntos La verdad que el jefe Estuvo bastante bien Dentro de sus atribuciones Le diría que nos concedió Trece puntos Bueno Trece puntos Era comer bien Limpiar las instalaciones No recargo sin pago Pagar el uniforme Cosas que uno la ve Y dice ¿Cómo están pidiendo Que le den bien de comer? Sí, eso pedía ¿Cómo están pidiendo